Él está viviendo en Rosario, viene a trabajar, yo tengo el taller acá al lado. Antes de salir él me llama todos los días, ayer me llamó 6 cuartos, 6 días más o menos. Bueno, me dice, pa, estoy saliendo, todo bien, dentro de un rato estoy allá, le digo, bueno, vení con cuidado, como lo de siempre. Usted tiene el taller aquí en Capitán Bermúdez. Acá al lado, sí. Y bueno, eso es lo que hablamos, que venga con cuidado. Y bueno, ahí quedó. Después a las 7, bueno, abrí el taller, todavía no había llegado. 7 y 5 lo llamo al celular, porque normalmente siempre estamos en comunicación, cualquier cosita él me avisa. Bueno, no había, no llegó, el celular estaba apagado, intenté varias veces, lo mismo. Ahí me empecé a preocupar más, la llamé a la pareja, Romina. O sea, él vive con su novia, con su pareja en Rosario. Sí, vive allá y de ahí venía para acá. Normalmente viene a las 7 y se va a 6 y media, 7, todos los días. Almorzamos acá con mi señora, con él, y después a la tarde se va. Incluso cuando él llega allá a su casa, me manda un mensaje que llegó bien, siempre. Y bueno, ahí empezó todo el... Pasaban las horas y no tenía conocimiento. Claro, la llamé a esta chica, a ver si sabía algo, ella intentó llamarlo al celular, le daba apagado también. Y ahí, bueno, yo salí, le digo, mirá, yo voy a salir para allá, voy a hacer el camino que viene él. Ella con el padre hizo a la inversa, allá para acá, a ver si, qué sé yo, uno veía algo. No sé, uno piensa, un choque, qué sé yo, algo. Y bueno, no había nada. Al mismo tiempo se hizo la denuncia a la policía. Lo único que hay, a nosotros no recibimos ninguna llamada de nadie, salvo de conocido que se solidariza. Hay una llamada ayer a Romina, tipo 11 de la mañana, que eso está en la denuncia. La llama un hombre diciendo que esto pasa porque no se quiso bajar, ni se lo vamos a dejar por ahí o algo por el estilo, como que lo iban a dejar. O sea que fue un intento de... De robo, aparentemente. O sea, eso es la llamada que recibió ella, un número desconocido, pero... O sea, la policía está buscando. O sea, las hipótesis son varias, no se descarta nada. ¿No lo llevaron a su hijo a un cajero a sacar plata? Bueno, aparentemente hay una extracción de un banco de Santa Fe, de un cajero, de la Red Link, en calle Paraguay, 837 creo que está. ¿Cuánto ha sido hora ese? 7 y media de ayer. O sea, justo cuando él venía para acá. Sí, supuestamente a las 7 tendría que haber llegado. Así que tendría que haber sido... O sea, él salió 6 y pico de allá, 7 llegaba. O sea, él salió 6 y pico de allá. O sea, él salió 7 y pico de allá. Gracias por ver el video.